Se va a regar su atención, va a venir el tiro libre, el remate al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Margames subió! De Uruguay Montevideo, el disparo de Sosa, buscando que alguien la tocara y alguien finalmente la tocó, apareció Facundo Rodríguez en el área para meter el pie de esta manera, Uruguay Montevideo abrir la cuenta Uruguay Montevideo colocarse arriba en el marcador entre varios jugadores fueron a empujar esa pelota finalmente en contra cuando igual presionaba Maulena me parece que finalmente se encontra, lo gana Uruguay Montevideo Prado el gol contra Uruguay Montevideo, uno, jugó en tercero con la suerte, con la suerte en el área pero tiene que ser la pegada del 10 y cuando los partidos son trámites cerrados, aprovechar la pelota quieta la maldita pelota quieta siempre da resultados para Uruguay Montevideo nuevamente una quieta da resultado centro muy bien servido por parte de Michel Sosa el entrevero en el área le quisieron despejar contra el Prado gana Uruguay Montevideo Sport 8.90 más mucho más Nico Pirri el rato del ascenso